¿Qué es el amor de Simón Bolívar? ¿Cómo hago? Si nada más quiero tres manzanas y aquí hay una cantidad, no me las voy a poder comer todas. Por esa razón, en las siguientes láminas, ustedes exclusivamente van a ver mujeres que de algún punto fueron bastante llamativas en la vida de Simón Bolívar, el libertador. Pero sobre todo, la misión de esta charla es acercarlos a ustedes hacia una visión mucho más humana de Simón Bolívar. Yo planteo con esta charla dejar totalmente a ustedes al libro, que la señora me está preguntando por el libro, pero no te lo voy a mostrar todavía. Realmente intento que a este Dios que ustedes tienen metido en la cabeza, este hombre sacrosanto que parece salido de mitología grecorromana, que es Simón Bolívar, ganador de todas las batallas, luchador encarnizado, ideólogo y totalmente un hombre encomiable, que ustedes lo vean como era desde esta perspectiva en la cual estoy seguro que todos los que estamos aquí participamos. Así que vamos a comenzar a hablar un poco acerca de Simón Bolívar. Primero quiero invitarlos, gracias primero a esta presentación, a esta invitación que me ha hecho mi querido amigo Roberto, hablar con ustedes. Yo hablo de todos estos temas y de otros en mi programa de Radio Valores Venezolanos. Síganlo por las redes y a lo mejor van a conseguir cosas que les gustan. ¡Vamos con Bolívar! Bolívar es un hombre español, ¿no? Esta primera afirmación a la gente le causa un poquito de... Bueno, pero ¿cómo va a ser español? Claro que es español, recuerden ustedes que cuando Bolívar nace y cuando se desarrolla, esto no era más que las provincias ultramarinas del Reino de España, razón por la cual la manera en la cual Bolívar pensaba, amaba e incluso discernía, era en relación a lo que era el devenir histórico español. Yo considero que una de las primeras definiciones del amor y de las más claras es la que da Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo dice sobre el amor, es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar, solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada, este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Quevedo, como siempre uno de los grandes de las letras, lo que hace realmente es burlarse, el lector, Quevedo no está dando ninguna definición, Quevedo está hablando de sentimientos, de cosas que te pasan cuando te sientes enamorado, pero él es incapaz de decir el amor es tal cosa, porque el amor no es eso. Y Bolívar viene dentro de esa tradición. Bolívar durante toda su vida proclamó que había sido amado por muchísimas mujeres, dijo una cantidad incluso cercana a las 40, pero recuerden que en ese entonces había personas a las cuales realmente no se les consideraba. Se entiende que también Bolívar tuvo mucho amor con muchísimas esclavas. Entonces Bolívar realmente estuvo con muchas mujeres. Pero entre las principales que podemos hablar de este hombre, está María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, le llamaban la güera Rodríguez porque era muy rubita. Ella fue un amor de Bolívar breve, uno de estos amores que pasan cuando estás realmente muy joven y te gustan las damas muchísimo. Está su esposa, María Teresa del Toro y Alaiza, que ustedes seguramente habrán escuchado mucho. María Teresa del Toro y Alaiza nunca se ha hablado acerca de que era precisamente hermosa, bella o graciosa, pero realmente venía de una gran familia, era una mujer de temple. Luego Bolívar se ha casado con ella. Pero recuerden ustedes que Bolívar, para comenzar a forjar esta mentalidad, primero queda huérfano de padre a eso de los tres años, queda huérfano de madre a los siete años más o menos. Es una persona que no tiene un amor realmente cercano y de paso cuando por fin se casa, no llega ni siquiera a durar un año casado con su mujer porque también muere de fiebre. Esto lo que va a hacer es desencadenar en Bolívar un mujeriego encarnizado. Y vemos entonces cómo cuando Bolívar sale de Venezuela se va a conseguir con esta joven francesa. Era realmente siete, ocho años mayor que Bolívar, decían que era prima lejana de él por el lado de los Aristilletas, pero cambió la vida de Bolívar. Se llama Fanny Dubilar. ¿Por qué cambió la vida de Bolívar? Bueno, Bolívar está acostumbrado a estos amores inocentes, a estos juegos, a este matrimonio formal entre un caballero y una dama de una colonia española. Y de pronto llega a París, a esta ciudad del vicio, a esta ciudad donde todas las cosas buenas las tenía hasta llevarlas al máximo nivel. Y Fanny, que la acabo de quitar, y Fanny lo llevó precisamente a conocer todos los placeres que ustedes se imaginan. Por eso cuando Bolívar, un veinteañero, se va de París, le deja una carta y una sortija diciéndole gracias por todo cuanto me has enseñado. Siempre te amaré. Otras mujeres como Teresa Lesná, Ana Lenoir, la famosa Pepita Machado. Y aquí me quiero detener un poco. El amor que Bolívar sintió por Pepita Machado fue particularmente complicado, porque Bolívar en ese entonces, cuando viene la campaña admirable, tiene varios amores con varias damas. Evidentemente las damas caraqueñas veían, era el libertador. Imagínense ustedes, el libertador. Evidentemente era el más atractivo de todos y pues las damas se peleaban por él. Una de las que ganó la batalla por Bolívar fue Pepita Machado. Incluso dicen las malas lenguas, que a veces las malas lenguas y los chismes históricos entran en contraste con la historia y dejan a los héroes un poco mal parados. Algunas campañas o misiones militares de Bolívar importantes, pues él las ha atrasado algunos días para esperar que llegara Pepita, porque Pepita no llegaba. Cosas que pasan en la vida de los héroes y de los libertadores. Pepita, de hecho, va a morir. Bolívar le va a sobrevivir y Bolívar siempre la va a recordar con el mayor de todos los amores. Isabel Sublet era nada más y nada menos que hermana de Carlos Sublet, que era uno de los hombres de Bolívar y también era prima de Pepita Machado, lo cual habló un poco acerca de cómo era Bolívar con sus cosas, porque las dos se detestaban a muerte por Bolívar y por lo visto Bolívar la favorecía a las dos, pero más a Pepita. Tenemos a Paulina García, tenemos a Julia Cobier, lo que quiero que ustedes vean sobre todo con las imágenes y por eso me busqué incluso imágenes aún cuando no vea retrato, buscamos las imágenes dependiendo de la descripción física. A Bolívar no le importaba si eran morenas, rubias, como vinieran, si eran llamativas, si tenían muy buen verbo. Bolívar realmente pues era muy cariñoso y vemos diferentes tipos de mujeres que van llegando a su vida con más o menos importancia. Yo no quiero de ninguna manera caer en el cliché, porque a veces con uno de esta clase de charlas uno sabe, bueno, yo digo esta palabra, el nombre de esta persona y la gente dice que es interesante. Pero es que a veces el cliché tiene una razón, ¿no? Y a veces el cliché es cierto. Yo no podía dejar de hablar de los amores de Bolívar en un tiempo tan reducido como me ha puesto tiránicamente, o me ha impuesto tiránicamente mi querido amigo Roberto, de hablar de este mujerero en apenas 15 minutos sin entrar realmente en profundidad a hablar acerca de Manuela Sáenz. Que es imposible, es imposible porque una vez que ustedes escuchen las cosas que ellos escribían, ustedes van a entender qué clase de amor era esto. Y por ello, yo que soy muy necio con la rigurosidad, me traje las cartas que se enviaban. Imagínense, esto es como la revista Ola de la época, o sea, tengo las cartas. Y vamos a comenzar a hablar un poco acerca de esto. Recuerden que Bolívar era el libertador. Era el libertador, era como decían, el mero sabroso, va en su campaña al sur y todas las damas querían estar con él. Casadas, no casadas, vírgenes, que iban para ser monjas, como sea, todas querían estar con Bolívar. Bolívar muy bravo ante esta situación, pues tenía que elegir. Pero una dama precisamente de la alta sociedad, como era Manuela Sainz, que estaba casada con el médico James Thorne, era un médico inglés, vio a Bolívar y dice, o cuenta la chanza, que cuando Bolívar llega, ya le lanza una corona y la corona cae en la cabeza del libertador. Y Bolívar, imagínense, esto es una cosa como de novela, ¿no? Ese voltee la vez. Yo me imagino ese momento. Bolívar va a verla esa misma noche y va a pasar lo que tiene que pasar y va a seguir pasando. James Thorne, que era el esposo de ella, el inglés, pues se la calaba. Decía, bueno, es Bolívar, ¿a qué le puedo decir? O sea, es el libertador. ¿Qué le dijo? Pero, muchas veces Bolívar tenía dos cosas, o tenía que irse a viajes políticos y militares, o estaba mujereando, y Manuela Sáenz comienza a entrar en su esfera personal. Entonces Manuela le escribía cartas como esta, cuando Bolívar dejaba de contestar, lo que diríamos en la actualidad, la dejaba en visto. Mi amor, le escribo a usted diciéndole que me conteste al menos esta. Su Manuela quiere darle el fervor de mi corazón. ¿Lo recibe usted? Yo lo amo de verdad, y usted a mí no. Y punto. Se fue sin que la distancia le causara el más leve remordimiento, así está usted acostumbrado. Por compasión, escríbame, para renovar al menos esa amistad que sí la creo sincera. Si antes he querido sus halagos como una dádiva de su amor por mí, hoy lo sufro por la ausencia de usted. Si ya no me necesita, dígame, y no insistiré más. Manuela Sáenz. Pasa el tiempo y Bolívar sigue haciéndose loco con Manuela, y el marido está un poquito obstinado, a pesar de que era inglés y era comerciante, la gente se burlaba mucho, decía, ¡ay, tu mujer! ¡Ay, Bolívar! Bueno, un día el marido le dice, Manuela, ¿sabes qué? ¡Nos vamos! Y yo, bueno, vámonos. ¿En serio? Claro, yo lo estaba haciendo por molestar a Bolívar, ¿no? Bueno, como no me para, pues me voy. Y le manda esta carta a Bolívar. General Simón Bolívar, estimado señor, ¿qué falta de amabilidad tiene usted? Pues ya se olvidó conmigo de la fineza. Bien es cierto que las grandes ausencias a usted no le afectan al ánimo, y las tiene como pretexto para olvidarse de mí. Yo le pregunto, ¿he cometido algún pecado que no sea el darle todo mi amor, aún privándome del de mi fortuito marido? Yo digo, no, y basta. Le confieso que es para mí una decisión terrible pasarme de los míos y de mi país, porque no sé con qué me voy a encontrar allá. Usted siempre ha dicho que las cosas finas son delicadas, y mi amor por usted se encuentra resentido por lo acrisolado del sufrimiento de saber lo mío, y no tenerlo junto a mí. No quiero que usted se forme algún concepto de que yo le hago fuerza para que me ame. Si no lo siente de verdad, ¿qué puedo yo esperar? Usted dirá que me quejo demasiado, pero es injusto su olvido y su silencio, y tan solo le pido, de favor, me permita siquiera verle con los ojos antes de marcharme, al único hombre de mi vida, suya, Manuela Sáenz. Es aquí cuando Bolívar le va a mandar una carta, que yo siempre se la muestro sobre todo a mis estudiantes hembras, a mis estudiantes mujeres, femeninas, refiero la palabra hembras por esta cuestión del hembrismo que está hoy muy en boga, y siempre se ríen y dicen, bueno, pero ¿cómo esa mujer escribía así en esa época? Pero ella va a escribir esta carta una vez que Bolívar le manda esta otra, que ya se las voy a leer. Bolívar cuando lee esto dice, Mi adorada, ¿con que tú no me contestas claramente sobre tu terrible viaje a Londres? ¿Es posible, mi amiga? Vamos, no te vengas con enigmas misteriosos, diga usted la verdad y no se vaya usted a ninguna parte, yo lo quiero resueltamente. Responde a lo que te escribí el otro día, de un modo que yo pueda saber con certeza tu determinación. ¿Tú quieres verme? Siquiera con los ojos, también yo quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los contactos, a que tú no quieres tanto como yo. Pues bien, esta es la más pura y la más cordial verdad, aprende a amar y no te vayas ni aún con Dios mismo, a la mujer única como tú me llamas a mí, Simón Bolívar. ¡Wow! Después de esta carta ya no se va, evidentemente se queda con el tipo, se queda con Bolívar, totalmente normal, ¿no? Pero aquí llega otra visión del amor muy extraña, es lo que va a decir Mario Benete, el famoso poeta argentino, el amor canino, ¿no? Un amor espantoso. El amor del marido de Manuela por Manuela, porque eso no habla absolutamente nadie, ¿no? La gente se olvida, bueno, el marido ya puede ser que se la calaba, pero el tipo le seguía suplicando que se fuera con él. Hasta que un día Manuela, que ya ha decidido no irse para nada con él, le escribe esta carta al marido. Al doctor James Ford. No, no, no más. Hombre, por Dios, ¿por qué hacerme usted escribir faltando a mi resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted si no hacerme pasar por el dolor de decir a usted mil veces que no? Señor, usted es excelente, es inimitable, jamás diré otra cosa si no lo que es usted. Pero, mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo. Dejar a otro marido sin las cualidades de usted sería nada. Y usted cree que yo, después de ser la predilecta de este general por siete años y con la seguridad de poseer su corazón, prefiera ser la mujer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. Si algo siento es que no haya sido usted mejor para haberlo dejado. Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo que usted llama honor. Señor, ¿me cree usted más o menos honrada por ser el mi amante y no mi esposo? Ah, yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarme mutuamente. Déjeme usted, mi querido inglés, hagamos otra cosa, en el cielo nos volveremos a casar. Pero en la tierra no. ¿Cree usted malo este convenio? Entonces diría yo a usted que era muy descontento. En la patria celestial pasaremos una vida angélica y toda espiritual, pues como hombre usted es pesado. Allá todo será la inglesa porque la vida monótona está reservada a su nación. En amores digo, pues en lo demás ¿quién es más hábiles que los ingleses para el comercio y la marina? El amor a ustedes les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia y el caminar despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de otras seriedades inglesas, etcétera, que mal me iría en el cielo. Tan malo como si fuera vivir en Inglaterra o Constantinopla, pues los ingleses me deben el concepto de tiranos con las mujeres, aunque no lo fuese usted conmigo, pero sí fue usted más celoso que un portugués. Eso no lo quiero yo, no tengo buen gusto. Basta de chanzas, formalmente y sin reírme, con toda la seriedad, verdad y pureza de una inglesa, digo, que no juntaré más con usted. Usted anglicano, yo atea, es el más fuerte impedimento religioso, es que estoy amando a otro, es mayor y más fuerte. No ve usted con qué formalidad pienso. Guau, yo cuando muestro esta carta, sobre todo a mis alumnas y les explico lo que pasaba en el siglo XIX, que las mujeres no tenían la capacidad, no la capacidad, el permiso de pensar y mucho menos de escribir así. Por eso, se han dicho últimamente cosas muy feas sobre Manuela Sáenz, lamentablemente, por bueno, a veces en este país cuando vemos que a alguien le gusta algo, entonces si ese es malo, lo que le gusta es malo, ¿no? No necesariamente es así que Manuela Sáenz es una mujer que hay que revisar. Sus escritos son bastante profundos, a tantas es la profundidad que cuando su marido le va a dejar algún dinero, ella renuncia porque dice que yo no quiero contigo nada ni el dinero. Y los últimos días de Manuela Sáenz en Paita, precisamente sobreviviendo al libertador, le ha sobrevivido 20 años a Simón Bolívar, ella pues pasó las mayores penurias, pero prefirió eso a quedarse con un dinero que consideraba mal habido. Para finalizar, porque la dictadura del tiempo es espantosa, Simón Bolívar, este hombre que comienza su vida con una madre que fallece tan temprana edad, con un padre que también le abandona tan temprana edad, un tío muy riguroso, el amor se le va cuando se casa en sus 20 años con su esposa y se muere esta, que va a tener tantas mujeres y que se va a conseguir a Manuela en la gloria y después va a estar con él en el cenic, este hombre va a preferir que Manuela se vaya. Al final de sus años Bolívar va a dejar que Manuela, o no va a dejar que Manuela, ese va a ir, ella va a protestar porque él no quiere que la acompañe, pero Bolívar era terriblemente un solitario, siempre lo fue. Cuando Bolívar habló de amor en serio, yo diría que fue cuando le mandó esa carta famosa al Mariscal Sucre diciéndole nadie ostenta la gloria impunemente y yo más que nada amo a la gloria. Probablemente la mujer de Bolívar, la esposa de Bolívar, el amor de Bolívar siempre fue la gloria por sí mismo y cuando de pronto se dio cuenta que sus proyectos no llegaron, pues Bolívar es cuando dice estas palabras, el que hace una revolución ara en el mar y siembra en el viento. Bolívar dijo eso en carta Juan José Flores. Bolívar entonces se va a despedir de Manuela, la última noche no hicieron nada, Bolívar estaba realmente muy enfermo y Bolívar se va a ir y va a fallecer solo, pero habiendo amado bastante y con mucha gente que le amaba a profundidad. Ya se me acabó el tiempo. Gracias.